Esto va a haber explotado Y vamos a... Vamos a... Vamos a rir de que no te dé bebé No sepan más, se vuelan Vuelan, eh Se vuelan, que es el suelo Suuuuut Eeeeee Vuelan Vuelan Y luego también en el ram No, solo No, no Uuuuuh Vuelan al máximo Porque Esaa 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 Deberto Me encanta el caballo Uuuuuh Eheheh Ok, ok, ok ¿Quién es? ¿Quién es? No, no, es un carro, ¿só? No, no No, no, es un carro, ¿só? No, 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 ¡só! El día de hoy, el barrio de la calle El barrio de la calle ¿Dónde está? Sí, sigue Sí, sí Voy a ver si puedo vender mi carro Porque el día que quería guardar mi carro No se vende No se vende No se vende No se vende No, no, no Sijes de ver los hayiti Ahí vamos a vender Aquí Que no se vende El diálogo No, no, no. ¿La roja o la jauna? ¿La roja o la jauna? De. ¿La que es la mura? ¿La roja o la jauna? ¿La jauna o la jauna? Ok, vayamos. Aménsle aquí a la parte. Vamos a hacer un plazo. Oh, vayamos. No, no, vayamos. ¡Ana! 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 ¡Mas a! ¡Es que lo que se levanten! ¡Sos! ¡No! ¡Of! Ouf... Yo te la amé sin touchar a nadie. Si, va a un viejo. Un tiro, seguramente. Si tu vienes a la place. Si tu ganes el reto de Castillo, tu vienes a la place para la guarder. Regarde, tu vienes aquí, regarde. Regarde, tu la amé para la guarder. Ok, je sais comment faire pour la guarder. Tu dirais quoi que l'on l'aille propre? Bah, parce qu'il était dans la moine d'argent. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici, Onde est-ce? On la recommande? On la recommande, oui. Parce que l'autre, je l'a amené vraiment dégueulasse. On va aller voir, il vaut un peso. Bien, si. J'espère qu'il me l'a amené sur la rue-là. Ah oui. Il faut s'être là au flamand neuf. Ok. C'est pas pire, là, l'échec. C'est terrible. Ouais, c'est ça. J'en ai plein. Je pense que j'en ai même d'autres chars qu'on pourrait vendre pour assez vite. Mais pas grave. C'est pas grave. Ouais, je sais. Comme ça. Ok, on vend ça. Vendor. Hé, quand même. 80 000 pièces. C'est pas pire, là? Ok. Regarde, j'en ai 230. Attends, je regarde ça. Bon, je vais te donner un destin avec la moto, ok? Un quoi? Une place pour y aller. Avec la moto. Tant que tu vas faire la moto. C'est vraiment bizarre? Non, non. Est-ce que t'en vas encore? Non, non. Qu'est-ce pas là? Tu vas encore? Ah, non. Je peux le faire dici. C'est la Sanchez. Jotaro. Tu as tué la moto? C'est la moto? Il va super vite. Tu as tué un motocross? Un motocross. Ok, voilà. Elle est... Un peu bon pour faire weigh-lien. Si. Tu as tué une autre ? ¿Dónde hay una roqueta? ¿La roqueta? ¿Las zambi? ¿Só? 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 ¿Só la moto de tuyo? ¿No? ¿Y traje de la contra? ¿No? Es un super bello. ¿Sí? ¿Ca es fácil, porque tú te lo haces una par una? ¿Y tú? Yo te digo, la mejor, es la que tú has. Ella va súper rápido. Ella va rápido. ¿No? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es súper rápido. ¿Puedo te mostrar? ¡Gracias! ¿Está bien? ¡Vamos muy bien a salir de un one shot! ¡Gracias! ¿Puedo poner al entreticino? ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Jajajaja! Es la misma. Es la misma. Es solo que yo tenía que darle la luz a la pequeña, sin lugar de la grande. Pero el original era así, no es tan real. Es la misma. Es lo mismo. Es la placa. ¡Vámonos! ya 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 si ya ya no es como un€ La madre es posible que hay una griot que se puede olvidar ¡Vamos a tirar la roja! No, 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 no. Ah, yo la policía, no, 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 no. Es nunca. Pero, ¿os que chiquit? Estado de Belés. Imagínate eso. ¿No es? ¿Qué? ¿A un IP? ¿A un estado? En el estado, ¿no? Vamos a decir, ¿esto es para el boxes? ¿De qué? Eh, volé a guardar la parte más. ¿No es eso? ¿A falta? ¿No es eso? No es así. Si le gane el otro, se va a hablar. Un bot eso. Un bot eso. Ah, sí, hui. ¿Hui? No. ¿Pero qué haré el pecho? ¿No, no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo le gané ese Street awesome! ¿Y tú l'as ganado? Ah, pero hay mucha chance que tú me lo gané. Pero no me lo ha dado. Porque je n'avais más lugar. No, 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 no. Quoe? ¿Ya? Protegúlo. No, la protección que tú has... ¡No! 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 ¡No me lo sacas! ¡Pobre! Ok... No, ya sé, ya sé, ¡Eso es tu culpa! No es tuve la falta.. Arriba el gastro y a eso.. No, no es tuve la falta, pero cuando me gusta. Aquí hay campos de la grima.. Eso es lo que está pasando.. Y a una vacuna,ụcada.. Fue la coluna.. Sí,y hay un pie de ritmo que tu tienes en camino ¿Tiene que cielo? 30 minutos, pero es muy bien.. Es el lado de Nuevo Campo. Después de eso, vamos a hacer el campo. Sí, pero es el maracin. Porque el maracin está lleno y están venidos de verlo. Sin embargo, no tengo que entrar en el maracin porque el maracin mide. Pero el maracin está en Oz. Me está en Oz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, what's going on? No, 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 no. No, 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 no. donde hay el mundo dentro de la casa oh, yo soy de la policía tío, mira eso, se te pierde se centimetra bien incluso con un balón se pone la caja en la cabeza se me gusta se me gusta voy a ver ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué pasa? Si no muerto, lo pegó ¿Cómo? No, la mano en la arena ¿Qué muerto? ¡No! Pegó y ah 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 � Manuel Joc 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 ¿Tú estás dorando? ¿¿No? ¿Tú estás jugando? ¿Tú estás jugando? ¿No? No... No... ¡ Bueno, ¿no? No, 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 ¿de qué pasa con la moto? ¡Bien... Me hagas todo claro, ¿y qué? No, tu estás jugando No, no, no Tu vienes que te hagas con... No, no... No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Hay que estará bien No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.